Muy buenos días para vos, gracias Cristian también por tu tiempo y por acercarte siempre para que los habitantes de nuestra localidad conozcan las novedades. Sí, la semana pasada estuve en reuniones en Santa Fe, uno cada vez que trata de viajar trata de agrupar la mayor cantidad de audiencias posibles y la verdad que fue una mañana muy productiva con novedades todas positivas para nuestra localidad y eso nos da aún más fuerza para seguir gestionando. La primera reunión que tuvimos fue con el Ministro de Medio Ambiente, Jacinto Esperanza, el tema que más nos preocupaba fue el tema de nuestro basural, como ya todos saben los reiterados focos de incendio y demás, así que bueno, llegamos al acuerdo de que en breve está llegando a la localidad una máquina de un tamaño importante, de gran porte para una limpieza profunda de todo lo que es el tema de basural. A raíz de esto, también esto es una acción conjunta que tenemos que tomar desde la comuna y con todos los vecinos de nuestra localidad porque vamos a empezar una fuerte campaña de concientización para la separación de los residuos. La idea es, una vez que esté limpio el basural, empezar con la separación de los residuos. Desde la comuna, los primeros tres meses más o menos, vamos a estar colaborando para que cada familia reciba en su casa las bolsitas de residuos de colores distintos. No tenemos estipulado todavía si van a ser blancas y negras. La idea es que una vez que desde la comuna no se entreguen más, la gente tenga la facilidad de conseguirlas en los supermercados. La idea es entregarlas para que empecemos desde casa con el tema de separar lo orgánico y lo inorgánico. La comuna va a invertir una importante cantidad de dinero en este trabajo del basural y necesitamos del compromiso y la colaboración de todos los vecinos para que no vuelva a suceder lo que tenemos ahora, el estado en el que tenemos el basural. Una vez que la basura llegue al basural, la idea es que haya gente específicamente trabajando en el basural para la separación de los residuos. Lo que es orgánico se hará el compus y lo inorgánico también va a ser separado y luego para procederlo a la venta. Bueno, también estuvimos reunidos con el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pujaro, donde le habíamos llevado lo que habíamos hablado anteriormente en campaña, que era la colocación de más cámaras en la localidad. Bueno, este presupuesto ya fue aprobado, simplemente falta que firmemos el acta acuerdo entre el Ministerio de Seguridad y la comuna. Así que también en breve estaremos instalando ocho nuevas cámaras, una de las cuales irá al basural también para tener un poco más de control en el ingreso y el egreso de las personas. La otra reunión que mantuvimos fue con el Ministro de Obras Públicas, Pedro Morini, con el cual estuvimos avanzando en la licitación de las 10 cuadras de pavimento. La empresa que había resultado preadjudicada, Gómez Servicios Viales, le faltaba la presentación de unos papeles que tengo entendido que ya en el día de ayer se completó, así que bueno, en pocas semanas también estarían ya instalándose en Pellegrini para comenzar con la pavimentación. Además avanzamos sobre dos proyectos que también lo habíamos propuesto en campaña, que uno es el traslado de la maestranza y el otro es el embellecimiento del Boulevard Alsina. Ambos proyectos ya también fueron aprobados y van a salir por obra delegada. ¿Qué quiere decir obra delegada? Es cuando el Ministerio se hace cargo del total de la obra sin costo para la comuna. Así que bueno, esto es una importante noticia. El embellecimiento del Boulevard Alsina comprende el cantero central desde las vías del ferrocarril hasta 25 de mayo, con la luminaria correspondiente. Además, una rotonda en Nicolás Levalle y Alsina. Bueno, esta rotonda tendrá obviamente una escultura, bueno, ya veremos el nombre también que le vamos a colocar a la escultura. La mudanza de la maestranza está estipulada al lado de lo que es hoy el vivero inclusivo, en un terreno que es de la comuna. El pasado 22 de marzo, en reunión de comisión, quedó establecida la ordenanza número 658 de Pirotecnia Cero. También nos habíamos comprometido durante la campaña y después de la campaña dijimos que veíamos la necesidad imperiosa de que Carlos Pellegrini se sume al resto de las localidades que estaban ya con el tema de Pirotecnia Cero. Así que bueno, a partir del 1 de mayo rige esta ley, esta ordenanza, perdón, se va a hacer repartida a las instituciones y a los comercios para que cada uno sepa de qué se trata porque la verdad es que tiene multas que son un poco importantes. Van desde los 300 hasta los 1.000 litros de combustibles, con clausura de establecimientos en caso de reincidencia. Entonces, bueno, es importante que llegue a todos los vecinos. De cualquier manera, la ordenanza se puede visitar en la página de la comuna, que para quien no la conozca aún es www.comunacarlospellegrini.com.ar Nosotros la semana pasada decidimos implementar la campaña por un Pellegrini más limpio. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros queremos también incentivar con esto la participación ciudadana. Vamos a estar entregando a las familias bolsas de consorcio para que quien lo desee pueda mantener su frente limpio de hojas. De esta manera, bueno, esto es una campaña temporal, digamos. Hay mucha gente que las hojas les gusta, como quedan en el pueblo, le dan un tinte distinto a nuestra localidad, pero bueno, nosotros no llegamos con la barredora y con las chicas que tenemos y con las que incorporamos a hacer el recorrido de todo el pueblo. Entonces, quien tenga ganas de sumarse y colaborar para que Pellegrini luzca acá, es más limpio, van a estar disponibles aquí en la comuna las bolsas de consorcio. La gente se encarga de barrer su frente, deja la bolsa con las hojas en la contravereda para que cuando el carro pase pueda llevarlas.